en este vídeo le voy a enseñar cómo ir para un draft en vivir en este vídeo con este draft voy a estar dándoles rápido yo aquí en esta parte dándole a silla faltan cinco minutos cuando venga un minuto ahora le damos le damos y pude agarrar uno aparentemente aunque le vamos a comprar como no está en proceso te lo puede dar a la equis arriba y tratar de darle otra vez y tal vez puedas ganar pueda comprar otro pero yo solamente quiero ver uno que quiero en procesar a ver el número que me sale a veces te dice cuál es la real la rareza que tiene pero la mayoría de veces no te dice solamente te dice el número luego que te llegue ya tú en este ahí vas a saber o que aquí dice o ya me dice domes y mickey ultra red número 300 a 59 buenísimo ese número de un screenshot para ganar con ellos y es soldado está todo soldado déjame ver déjame ir donde las fotos y a ver los números cual número 2 me tocó otra vez pues 359 359 no hay un número aparentemente bueno no hay un número bueno pero me quedó me salió uno bien bueno que es este de aquí uno favorito que quita como enojado eso muy bueno yo pienso que se va a venderse bien vamos a ver si ya está en el mercado aunque ya está en el mercado está 66 o que sí que es rayner aquí ten doscientos efectivamente salió bien bien caro si me había salido de ese ya usted sabe pero no a mi gente este video llegó de aquí solamente quería enseñarle a ustedes cómo ir para un draft me salió una buena que ya de por sí voy a ganar porque fue 30 dólares y está el doble y así despacio se va para un draft en vivi pero no se va a ganar ultra rare por victor siri congratulations on that ultra rare man i can't get any unluckier when it comes to vv drops in general